Yo creo que vamos a tratar este asunto también y yo mañana voy a hablar del tema de esta propuesta que se dio a conocer el día de ayer para permitir la construcción de un muro en la frontera, que es contrario a lo que venía sosteniendo el presidente Biden, es hasta ahora el único presidente que no ha construido un muro. Yo entiendo que hay fuertes presiones de los grupos políticos de extrema derecha en Estados Unidos con propósitos electorales, hay mucha politiquería. Los del Partido Republicano, no todos, pero sí un sector, sobre todo legisladores, están en una actitud de mucha intolerancia, muy insensatos. Esos extremistas, legisladores del Partido Republicano no ayudan a su país. ¿Saben por qué destituyeron a su dirigente? Porque querían que separara el gobierno de Estados Unidos, provocar una crisis. ¿A quién le afecta el que separe el gobierno de Estados Unidos? Al pueblo estadounidense, por su sectarismo, por su fanatismo, además por sus ambiciones politiqueras, porque ni siquiera se puede hablar de política, porque no están pensando en el militar de los estadounidenses, están pensando en cómo se van a encaramar en los cargos, cómo se van a mantener de diputados, cómo su partido va a ganar la presidencia, maquiavélicos. Se decía, es lícito todo, siempre y cuando sea para conservar o para obtener el poder. No, la política es un imperativo ético, pero esa autorización para la construcción del muro es un retroceso, porque eso no resuelve el problema, eso no resuelve el problema, hay que atender las causas.